Muy buenas gente como estamos aquí alfa store gaming con megaman y bueno les traemos una partida más de entrenamiento de nuestro equipo competitivo ya formamos dos equipos como están equipo excelente muy bien 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 vamos a ganar esta ya es hora si no estaba mejor la anterior esto va a 1-1 la definición del campeonato bueno listo vamos vamos ten cuidado no lo vayan a emboscar a matar a todo que se mueva más modos no sé si ya falta de arriba tenemos pégale 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 hijo de tu madre ya se fue 3-1 están acobachados ahí en el parque bien vente en bot aquí tengo a puntos y a y a lily en el medio bien santuares gente que se vaya más en medio falstead y le pegamos bien sylvanas apoya topsy nosotras dos acá estamos bien en bot dale empújalo empújalo venga lo que se debilite hay que forzarlo a que recalee que me dijo hay que hay que matar primero a a lily ajá sí 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 mierda a ver sylvanas vamos ahí bueno voy a medio voy a medio ok bien uno vaya a medio ya vamos a tener la parte de aquí voy a medio a pushar no todos a medio todos a medio agarren el dragón todos a medio voy voy pégale 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 tomen el dragón rápido rápido tomen el dragón Reynor toma el dragón no se puede no se puede no se puede no se puede la torre de abajo no la tenemos ya llegaron 3 oh ok sylvanas apóyanos aquí en bot porfis ok va a tomar todo vamos arriba vamos a subir vamos a subir si puedes empujarlo empújalo dos arriba y sylvanas acá abajo que nos ayude bien vamos vamos ah maldita sea vamos vamos a medir gente cuidado vamos todos a mid vayan siguiendo yo grabé cabalgando al dragón no dejen morir no se mueran eh matamos al dragón primero al dragón vamos a defender solamente al dragón vamos a defender solamente que pusheen lo que tengan que pushear uy se me trabo esto ahí está ya se murió el dragón listo listo ahí líder ahí líder ahí líder ahí líder muy buena muy buena pushear seguimos pusheando seguimos pusheando no tengo que vaciar tengo que vaciar yo también atrás atrás gente todos atrás atrás todos atrás cada quien a sus líneas otra vez me quedo en medio bien tenemos más experiencia que ellos vamos a ver reynor vamos arriba reynor vamos arriba dos abajo tres arriba no no uno en medio y dos 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 uno dos perdón espérate que se acerquen los otros minions ten cuidado ten cuidado ten cuidado bien bien vamos bien p.m. p.m. yis tiches donde se fue p.m. 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 Cuidame mega Para atras gente, para atras Digo, tu aqui esta bien Voy a hacer el campamento Ok vale, ve ¿Quieres ayuda? Guarda Es el de los gigantes o el agujo solo? Uno arriba Tres arriba Ten cuidado ahi en top Bien ya Siguen puxando ahi a top Los tankan en la experiencia Si, si No hay nadie arriba de ellos Ahí voy, ahí voy No hay nadie arriba, ok Ahí estoy llegando, estoy llegando a reino Guanta, guanta, guanta En medio de esa falsata ayuda Aca se fueron Tenemos uno solo Vamos a agarrar el armador esta de arriba Bien, ya tenemos bot Silvanas ve a top Ahí esta Illidan, Illidan Ahí esta, está solito Illidan Silvanas ve a top ayudar No, no, hay tres, hay tres Regrese, regrese Silvanas ve a top ayudar Silvanas ve a top ayudar Ok, entonces voy o no, que hable uno solo No, 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 no estaba en tres Vayan abajo Ahí va, bajando stitches En medio Voy a top Ah, ya lo tienen Vamos a mid todos Si, si, si Todos a mid, todos a mid Dale, dale, porque no aguanto mucho Voy, voy Dale Bueno, me tengo que ir Porque me muero No sé si salgo Uy, que paso, que paso? Lo resistí para que lo tomen Pero no, no llegué Cayeron todos bot Muerto Illidan Vete, vete Vete Reino, déjame solo Vamos todos bot Vamos todos bot El que esta en top vayas a mid Silvanas vete a bot Muy bueno ahí A mid, a mid Medio, medio, medio Medio, medio, medio Ay, hubiese quedado de medio Si, el que estaba en top Se queda en mid siempre, si? Si vamos tras abajo Alguien se queda en mid Agárrenme al dragón Vamos a pushar a mid Todos a full Voy Todos a mid Todos a mid Pushar Tenemos el ET Tenemos el ET Uy, muy buena ahí Muy buena Reino Tenemos nivel 10 Sigamos pushando a full Sigamos pushando a full A full A full Ok Voy a pescar a alguien Matenlo Uy, casi Bien, muy buena ahí Muy buena Sigamos pushando Sigamos pushando Atrás Atrás Se regaló Bien Pushar Sigamos pushando Sigamos pushando Destruyen ahí Destruyen a full No, me queda poca salud Retrocedan 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 Ya todos atrás Uy, muy buena ahí Vámonos Hacer esto Eh, dos ahí Y tres abajo O Voy arriba 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 No, no, no Yo hago solo el Yo hago solo el de los gigantes Hagan ustedes dos Los, los, los de laterales Vale Perfecto Así, estuvo perfecto Vamos a hacer esto de abajo Reino Hey Oh, ¿qué pasó? ¿Quién pausó? ¿Quién pausó? Sigur ¿Qué pasó? Chicos, nos quedamos sin un jugador Se desconectó ¿Quién? Eh, se desconectó este... Ay... No, aguantame Stitches Está desconectado Pero no, con lo cual Hasta se salió del team ¿Qué onda? Le seguimos ahorita Para que nos den el violadón ¿Va? Ah, si quieres esperar tantito A ver si regresa Cinco minutos Ok, vamos a aguantar poquito Sí, esperemos Esperemos Dale ¿Era el chavo que... De la... Que está lloviendo? Ah... No, 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 no No, yo no, aquí... Aquí ya llovió Pero no se fuera los... Pero aquí sí hay un problema con eso, men Lo que pasa es que el... El transformador que hay en... En la otra cuadra Está como malo Y cada vez que llueve Como que se recalienta Y le cae agua Y se explota Pero hoy no se explotó Menos mal No se rían, malditos ¿Hace cuánto se salió puntos? Desde ahorita se... Se quedaba ahí parado Como si nada Ok Sí, está... Interesante Déjenme salgo de aquí Porque... Estoy espiando Vamos a... No hay regresado, ¿verdad? Nada, pasa nada Oye, ¿cómo se puede escribir en el chat general? Ya se me olvidé Es diagonal, ¿qué? Con tabulación Le das enter y le das tab Tabulador, sí Tabulador Y buscas todos Ahí está, ¿verdad? Ahí está Y parece que Vendic Está... Off Digo, yo entiendo que puedan tener pedos, pero... ¿Tienen su Facebook o algo? ¿Tienen su Facebook o algo? ¿Está bien la partida, no? A ver... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, todavía no... No regresa y... Yo creo que... No va a regresar Oye, está... Está buena la partida, ¿verdad? Sí, está muy chida, la verdad Sí, sí me... Me está gustando, pues O sea... Hasta eso vamos... Muy equilibrados Subiendo, bajando Trabajo en equipo, está chido Está buena Sí... Nada más ahorita A ver qué nos dice Smoking Nos va a dar una santa regañadiza Hijo de puta, ¿por qué estabas ahí? Carajo, vete a la mierda Ya, se tiene que sacar más después Pobres Moquín, hasta durmió mal Ya se le salió la billy ¡Que anden en grupo! ¡Soy tu padre! Entonces... No entra nada, ¿verdad? ¿Tienes el Facebook de este chavo? No hombre, déjame checar Es que son muchos, ¿verdad? Ah, yo creo que sí se... Se le fue la luz Le tronó el... Transformador No sé... Ese es... Ese es otro Se le apareció el pajarito de Hugo Chávez Y se le comió el cable Pueden ser muchas cosas Le aventaron la compu Su novia Que le ponga atención También, es posible No es posible O la esposa O el novio No, no, no Ni lo mandaron Bueno, yo no sé, digo El mallete Todo puede ser en la vida ¿Cómo? Todo puede ser en la vida Lo agarraron con la macana Ah, que... En la mano Pues sí Vamos bien, vamos bien Muradin está muy fuerte, ¿verdad? Sí, está obvio Está obvio Pero Anubarak creo que está un puto bueno Si es que Anubarak siento que es bueno Es que no va a Muradin también aguanta mucho Los dos, los dos también, sí Sí, sí Sí Pues ahorita que te fuiste que estábamos abajo Que te largaste y dije Ay, con el saltito Este saltito Cómo me... Me caga, de verdad Sí, tiene buena escape Y buena entrada Y buen todo Y stun y también Sí, el pinche stun cual Se te escapando a alguien Q stun y lo violas Qué bits con esto, pues Bueno, hagámosle, hagámosle Va a terminar la rápida Sí, sí Hagámosla, sí No, 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 no Juguemos normal Juguemos normal Ustedes quieran Sí, juguemos normal Yo quiero jugar normal Y ya que sean 4 Bueno, me gusta Me gusta Ven con todos ustedes Vamos a ver cuál es el nivel Jajaja Bueno, la mejor puede pasar eso nunca en la competencia No se sabe ¿Qué? Si era tú lo ha abandonado en la partida ¿Quién se fue? Eso sí es cierto Bueno, pues Vamos para arriba Ahí está jugando No, seguro del tabío Ya ¿Los pueden decir por lo menos qué es lo que piensan hacer? Vamos, vamos, vamos Vas a jugar normal, dale Vamos a romper el núcleo User left your channel Jajaja User left your channel What's up? Take your roll and roll Ahí está Vamos de aquí a hacer esto Campamento, recuerden Sí, campamento No está haciendo el de arriba Ahorita hacen este Y este Nosotros nos quedamos en esta línea ¿Lo viste? LOL ¿Lo viste? A Tychus, a Tychus El campamento es mío, Toys A Tychus Ahora que tengo un problema acá de FALTRA Miren, miren, aquí están Aquí están A FALTRA A FALTRA Ahí está el bot Uy, casi lo pego Lo pezco Muy buena ahí El bot intentemos no matarlo Porque le vamos a jugar a silencia Ándale, ándale Ándale, ándale Al bordo no, casi no Solo cuando sea no amenaza realmente En las TF No va Bien, seguimos aquí nosotros pushando en bot Sí, volvemos a las líneas Como tiene que ser Bien, voy a bases que no tengo maná Ok Pi, 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 pi Maná, maná Pi, pi, pi Maná, maná Voy, voy, voy Voy al campamento Ayúdame, Rigor Uy, pégale, 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 pégale Que estoy contigo Espérate el templo, están los 5 ahí Oh, vete, vete, vete Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, eh Cuidado Tenga cuidado, tenga cuidado Tenga cuidado, tenga cuidado Uy, vamos Tenga cuidado, tenga cuidado Te regaló Pa' atrás, pa' atrás No tengo, no tengo R Me falta poquito Vamos a, vamos a arriba Todos a top Dos a mid y tres a top Yo voy a top Igual Voy arriba, voy arriba yo Alguien que se quede en medio porque la Ay dios, se me, se me, se me trago esto Vamos Bueno, esperamos tantito aquí Uy, que paso aquí, que paso Ahí esta ya Ay, que Se me salio esto Uy, perdón Bueno, ya tenemos el dragón Jajaja Vamos a pushar top Todos, todos juntos ¿Si me escuchan? Parece que no me escuchan Bueno, bueno, ¿me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Si Ok, es que se me, se me salio esto Ah, se la remandó Regalo ahí Si He spuneado y Adiós Rey, rey, rey Buena, muy buena ahí Es que el dragoncito como nos cura, ¿verdad? Si, esa es la verdad Ve, ahora si hay que matarlo Bien, a pushar a full, a pushar a, 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 a tumbar todo No se enfoquen en matarlo, o sea Si se regalan, matelos Pero si no No pasa nada A Rey no La nave, la nave, a romper Bien Vale, ahí tenés P, corre, 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 corre Bueno, vámonos Hago campamento de los gigantes y pusheo por abajo Ok Espereme que estoy leto Uy Vámonos, vámonos 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 Chicos, este, medio, medio, medio Como que la ala felino existe en medio de la partida, viste Nadie se entera que la mata Uy, vengan, 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 vienen todos Uy, me equivoqué ahí, cabrón A puntos, a puntos, si Ah, bien, bien, bien Uy, me matan, si No, a puntos, no, a puntos, no A Lili o al otro A Lili ahí, mira, matenla Está silenciada, está silenciada Muy buena Acampamentos Mientras salgo yo Yo hago el de los gigantes solo, tranquilo, vayan, salgan otros ustedes, salgan otros ustedes, Reino, vete Reino, vete acá Abajo, abajo, abajo Voy, voy Oye, pues puntos, parece, no sé si este o no, pero no muerto Ah, porque no le estamos pegando, estamos evitándonos No, lo estamos ignorando Es que hay que perder el tiempo, hay que focusear a los otros Exacto Bien Algunos de ustedes que me ayudan a hacer el campamento Dos arriba, dos abajo, uno en medio Algunos de ustedes que en los 20 segundos que faltan me ayudan a hacer el campamento Muradín Muradín, Muradín está más cerca A mí me quedan 19 para los Shigarropi Tykus está acá abajo Venga, no Vayan a torre de bot Pégale, Tykus, pégale Nosotros vamos a ir acá Tenemos un Ilean Vamos Ok, vamos Este, ya tenemos arriba Pégale, rompan ustedes, yo voy a tomar Puntos, puntos, puntos Pobrecito, punto Sí, el dragón Ah, que bien se ve, miren Tómelo, tómelo, tómelo Aquí me la araña Con el... Ah, no brinco Tómelo rápido, yo loco Yo, yo, yo Yo estoy... Ya la estoy fumando, ya la estoy tomando Listo Pushear a full a mid Todos a mid, todos a mid La fortaleza Dale, 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 dale No le tenga miedo Ahí está Tush Uy, lo salvé No vi que venían para acá Una fortaleza enemiga ha caído Nexo, nexo, todo el nexo ya Vení, vení, Zera Acercate, Zera Ahí está Muy buena, muy buena Bien Listo GG Muy buena, muy buena gente Son muy bien Vamos a ver estadísticas Oye, puntos, ni murió Es que no era una amenaza No era una amenaza Lees las estadísticas 35K Ok, sí, avéntatelas tú Andrés Bueno, este... Con estadísticas, en daño de asedio Tenemos a la fabulosa y espectacular Silvana, con 103 El otro equipo que más hizo daño de asedio Fue Falsat, con 52 mil Este, daño a héroes El que más tuvo de nosotros Fue Rhaenor, con 29 mil El que más murió fue a la feliz Este, dos Este, pero Curo 35 mil Muy bien, más que el de abajo Lili Excelente Este, nosotros tuvimos 17 muertes Y ellos 5 Bien, el que más tuvo daño de héroes Del otro equipo Fue Falsat con 23 mil El que más murió del lado de allá Fue Tychus Copcom Illidan murió muchísimo No, Illidan 8 murió Ah sí, no me había dado cuenta Ush Definitivamente, ese especial del Illidan que salta No sirve, vas a tener que poner el que le salen las alas Porque te vuelves más fuerte y con más vida Es que hay una Will que es para hacerlo con la transformación Que es muy buena Sí No Tiene que hacer la transformación La transformación es lo mejor que tiene User joined your channel 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 Bueno, gente, voy a despedir el video que aún no estoy grabando Este, a todos los que nos están viendo Muchas gracias por estar viendo nuestros videos Este, este es otro, otro, otro entrenamiento más De nuestro equipo Alpha Star Gaming Y bueno, seguimos entrenando para Copa América Para llegar ahí con todo Este, cometer los errores aquí Y no cometerlos allá, obviamente Este, pueden suscribirse al canal Y nos vemos a la próxima Buenísimo Buenísimo